Es que estaba en Puebla, allá en México, y de pronto llegó a la habitación del hotel y entonces le robaron parte de su equipo de cómputo y eso, ¿no? Entonces fue a pedir explicaciones a la administración, le dijo, oiga, ¿dónde está mi equipo de cómputo? Me lo robaron, no lo encuentro. Ahí en la gerencia no le dieron una respuesta que fuera, pues, válida para él o una respuesta que no tenían ni idea. Es que no se hicieron responsables del robot. Se alborotó. Le robaron a Calamaro, ¿cuántas cosas? Le robaron la computadora, le robaron el iPod, le robaron unos 20 mil dólares. Imagínate la cantidad de cosas que... Y entonces cuando él va a pedir explicación, le dice la gerencia del hotel, no, nosotros no nos hacemos responsables de ese robo. Y dice Calamaro que le dio un ataque de ira, que reconoce que tiene que controlar su ira, porque dice que su umbral de ira estaba un poquitico alto en ese momento, que no le pegó candela al hotel, porque en última instancia él se había quedado. Pero rompió, rompió cosas del hotel. Unos jarrones de taladera. Unos jarrones de taladera. Unos jarrones de taladera, altísimos y unos plasmas. Entonces, bueno, tengo que ir a mi psiquiatra, porque si la verdad es que acepto que tengo problema de ira, aunque si usted le hubiera pasado eso y le hubieran robado todo eso, no está tan malo lo que la ira. Pero va a demandar, va a demandar al hotel. Va a demandarlo, obviamente. Y bueno, en este caso el responsable de seguridad del hotel fue a levantar una denuncia en contra de Calamaro, precisamente en el Ministerio Público, por daños a la propiedad. Sin embargo, bueno, no hubo problema en cuanto a que detuvieran a Calamaro, y eso se va a presentar el sábado en el Festival Vive Latino, así que bueno, va a continuar con su trabajo artístico. Las placas. Ya un poquito más controlado, ¿no? El Calamaro. Vámonos con estrellas y estrellados.